No es la primera vez que un colectivo se opone al afestado boi en Ayariz. De hecho, en Change.org existen dos iniciativas para intentar abolirla. La última ya supera las 18.000 firmas y está apoyada por Abatma, una asociación que aglutina a 400 veterinarios de toda España, dos de ellos en Galicia. El animal está sufriendo, primero porque está en un ambiente en el que no tiene que estar, porque un boi no tiene que estar ni atado ni tiene que ser paseado entre la gente. Sufre, obviamente, físicamente y tiene un maltrato psicológico que no tiene necesidad de pasar el animal. Esto ni es San Fermín en pequeñiño, ni es nada que teña que ver con una tourada, ni es nada que teña que ver en ningún caso con lancear un touro bravo o ponerle lúmenos cornos para... No, estamos a falar de un uso de un boi que tradicionalmente se ven facendo a lo largo de moito tempo. Una tradición secular que el año que viene cumplirá 700 primaveras. Los cuatro bueyes protagonistas del festejo interrumpen durante nueve días su vida pastoril en los montes de Ayariz para turnarse en las carreras que discurren por las calles del pueblo. Tenen un cuidado exquisito incluso dentro de esos nove días con una serie de boxes individuais. Son hoteles de cinco estrelas. O percorrido de media hora sí que es verdad que van con ese daño. Y bueno, non veixo realmente un maltrato. Le hacen descansar varias veces, le ponen agua y lo atan para que él no se haga daño. Está prohibido que calquera persoa ceda a él, estoque. Rey da festa, mimado e cuidado. Para mí no hay ni mimo ni cuidado ni protección. A ver, protección de qué? A qué se refieren con la protección? De que nadie va a llevar un cuchillo y se lo va a clavar? A qué mismo le van a dar una golosina? Habrá de que os animais creo que non poden opinar neste caso, senón o mellor teñan algo que decir. Estrés y esfuerzo físico inhabitual son algunos de los argumentos que esgrime el colectivo de veterinarios. Non creo que os animais sufran máis alado que pode ser, pues eso, o que podría ser tirando dun carro que se fixo toda a vida. Non sei se o gato que está na casa tamén realmente sufre estrés, podríamos levar o extremo, xa digo, en moitos outros animais incluso de compañía. De momento é o único evento en Galicia que este colectivo ha puesto en sú lista negra, aunque non descarta añadir alguno máis. O método tradicional de como matar un cerdo, por exemplo, a lo mejor había que pensar en abolirlo tamén. Por cierto, que en esta festa do boi non hai matanza de los protagonistas. Tras o festejo, os cuatro bueyes volven ás pastos con o resto do ganado.